Este es el primer ejercicio del método Suzuki Vamos a comenzar a estudiarlo Bueno, el ejercicio no está completo Lo vamos a estudiar en dos tutoriales Este es aproximadamente la mitad del ejercicio Bueno, tenemos que comenzar a leer La, la, mi, mi La, segunda cuerda, al aire La, mi, primera cuerda, al aire Fa sostenido Fa, fa, mi Fa sostenido, si recordáis el tutorial anterior Cuando una nota está alterada Por un sostenido, como es en este caso Pues si después tenemos dentro del compás Uno o varios fas No hace falta poner el sostenido Sigue siendo sostenido Fa sostenido, fa sostenido, mi Bueno, es una blanca La blanca dura dos tiempos Pasamos al pentagrama siguiente Re, re, do sostenido, do sostenido Aplicamos la misma regla Do sostenido, do sostenido Si, si La, segunda cuerda, al aire Bueno La, la, segunda cuerda, al aire Y esto ya es la primera cuerda Aquí pasamos a la segunda Re, re, do, do, si, si La Las alteraciones Que como os dije en el tutorial anterior Son el sostenido, el bemol y el b4 Se ponen siempre delante de la nota Por lo tanto, este do sostenido Nunca podría ser para el re Sino para el do Este es el signo de arco abajo Arco abajo Al igual que la digitación Estos signos Arco abajo, arco arriba No se ponen en todas las notas Se ponen de vez en cuando Lo mismo que la digitación Arco abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Tiene que coincidir Arco arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Bueno, pues esto tenemos que solfearlo 4x4, 4 tiempos Abajo, izquierda, derecha y arriba Hay que solfearlo antes de tocar Para que tengamos una conciencia clara De como es la medida De lo que vamos a tocar La La Mi Mi Fa Fa Mi I Re Re Do Do Si Si La No he puesto doble barra Porque como os he dicho antes El ejercicio no acaba aquí Lo continuaremos en otro tutorial Bueno, pues esto conviene también Entonarlo Voy a tocar al piano la melodía Para que cojáis el tono Porque ahora lo que hemos hecho Ha sido leer y medir Pero el solfeo Nos falta la entonación 1, 2, 3, 4 La La Mi Mi Fa Fa Mi Re Re Do Si Si La Bueno, y ahora lo que nos falta Es tocarlo con el violín La blanca no olvidéis que dura dos tiempos La La Mi Mi Fa Fa Mi I Notáis la diferencia, ¿no? Re Re Do Do Si Si La Bueno, vamos a tocar Ah, no, bueno, bueno No hay que correr tanto Los sostenidos Los sostenidos La La Dos veces La segunda cuerda al aire Ahora viene Mi Mi Dos veces La primera cuerda al aire Ahora tenemos Dos Fa Sostenido Fa Sostenido Si fuese natural Sería aquí Porque de mi a fa Hay medio tono Pero es fa Sostenido Mi al aire Que es la blanca Ahora pasamos a la segunda cuerda Re Con tercero Os he puesto la digitación aquí Re Con tercero Re Con tercero Do sostenido Con segundo Con segundo Otra vez Si con primero Si con primero Y la Cero Al aire Vamos al re Vamos al re El segundo Ventagrama Re Con tercero Dos veces el re Do sostenido De do De re A do sostenido Hay medio tono Pues junto Hacemos primero el re Junto Ese es el do sostenido Y ahora De do sostenido Así La distancia que hay El intervalo que hay Es de un tono Ya no es do natural Es do sostenido Do sostenido Dos veces Y si Dos veces Bueno Vamos Lo vamos A estudiar Otra vez La La Dos veces Segunda cuerda Al aire Mi Mi Fa Sostenido Blanca El mi Ahora re Ya sabéis que los semitonos van Con notas naturales De mi a fa Y de si A do Pero si el do Es sostenido El sostenido Sube a la nota Medio tono Por lo tanto De si A do sostenido Ya la distancia que hay Es de un tono Y de do sostenido A re La distancia que hay Es de medio tono Si el do fuese natural Sería De do a re Sería un tono Pero como en este caso Es sostenido Pues de do sostenido A re Medio tono De distancia Bueno Al pasar de una cuerda A otra No hay que levantar El arco Hasta pronto